La verdad que estamos trabajando a fondo con la organización del operativo, junto con el coordinador Matías Artola y todo el equipo de trabajo. Este año vamos a estar a partir del 15 de diciembre, como todos los años, reuniéndonos dentro de las playas establecidas, Lago Lácar, Playa de Catritre, Lolog, y este año con una iniciativa, con una propuesta nueva, que es cubrir dos playas nuevas, que es Lolen y Guilaquina. Por lo pronto el 15 de diciembre está asegurado el comienzo dentro de las tres primeras playas y las otras dos estamos terminando de lo que sería organizar todo lo que es la seguridad y los elementos necesarios para poder habilitar las otras dos playas. Bueno, esperamos que podamos arrancar el mismo 15 y si no será unos días después, pero este verano vamos a habilitar dos playas nuevas con seguridad, con un operativo de seguridad. ¿Qué días y horarios van a estar cumpliendo con el operativo? De 14 a 18 va a ser el horario en el cual se van a cubrir las playas con el operativo. Hoy veíamos que había una denuncia por parte de la gente que nuclea los guardavidas, creo que es, porque decían que el operativo debería haber empezado el 15 de noviembre y no se está cumpliendo con estas fechas. Sí, en realidad en todo el país hay distintas fechas de comienzo. Si bien sé que hay una ley nacional, hay una ley provincial y demás, pero bueno, por supuesto por características geográficas, demográficas y climáticas, sobre todo en distintos puntos del país comienzan antes y terminan después o no. No, San Martín de los Andes particularmente se rige a través de una carta orgánica, por supuesto tenemos ordenanzas y la ordenanza actual establece que se comience el operativo el 15 de diciembre hasta el 15 de marzo. Por supuesto que esa ordenanza estipula muchos otros puntos que nosotros intentamos que se cumplan, pero bueno, una de ellas es la fecha y otros puntos son los elementos de seguridad y demás que año a año tratamos de ir mejorando y de que se cumplan, ¿verdad? Neuquén, por ejemplo, tiene otras características climáticas que hacen que desde el principio de noviembre ya la gente esté asistiendo a los distintos espejos de agua, ojos de agua y ríos y se bañen, ¿verdad? En San Martín de los Andes hoy estamos a 12 de diciembre y hay un clima bastante feo. Si bien hubieron días lindos también, igual consideramos nosotros que es importante que se jerarquice el trabajo de todos, ¿verdad? De los guardavidas, de los profesores, de los maestros, del personal de planta palamanente, de los auxiliares, como tiene que ser. Pero siempre y cuando también siendo coherente. Entonces vamos a intentar en un futuro poder implementar una nueva ordenanza. En realidad ese es un propio trabajo de los guardavidas que están realizando junto con distintos bloques del Consejo Deliberante y con nuestro apoyo, por supuesto, para mejorar las condiciones y que sea un criterio unificado, si se puede. Y bueno, estamos trabajando sobre eso junto con los guardavidas. Históricamente cada año es la fecha que comienza entonces acá en nuestra ciudad, aproximadamente a mediados de diciembre. El 15 de diciembre hasta el 15 de marzo, eso es lo que rige la ordenanza. Bueno, otra consulta que el otro día veíamos en las redes sociales, una vecina que hablaba del bollado que hay en Quilaquina, que dentro del bollado había una grieta bastante importante y que corrieron riesgo. No sé si están al tanto de esa noticia y si se van a hacer estas verificaciones. Sí, por supuesto, estamos al tanto, le dimos la noticia, nos enteramos al día siguiente. Y por eso también es el motivo por el cual se va a instalar, ¿no es cierto? Van a haber dos guardavidas disponibles y se va a analizar el terreno, ya está siendo analizado en realidad. Y si hay que sacar de juego algún sector o vallar algún sector específico donde no se pueda transitar, se va a hacer. Si hay una grieta a poca profundidad y sabemos que es peligrosa, seguramente vamos a prohibir en esa zona directamente el tránsito. ¿Esa grieta tiene que ver con el desmoronamiento que se produjo hace un par de años atrás? Exactamente, sí. El desprendimiento que hizo que el beril, que sería el borde visible, se desprendiera y se formó una grieta de dimensiones importantes y bueno, esto lo hace peligroso.